Bien, bueno, como todos sabemos, los yonemas espinales son tumores denignos de crecimiento lento, se originan en un 75% de las raíces dorsales de los nervios, por lo cual este dato es de suma relevancia a la hora de pensar un abordaje posterior, ya que la resección o el abordaje a la raíz dorsal nos podría llegar a evitar la lesión de las raíces ventrales y su componente motor, por lo cual me gustaría resaltar este dato en particular. Pueden tener componentes intradurales, pueden tener un componente en reloj de arena, ocupando el canal o los espacios paravertebrales, o en un 1% pueden ser incluso intramedurales. El tratamiento que se recomienda es el tratamiento quirúrgico y tenemos las dos opciones, la cirugía convencional o las técnicas mínimamente invasivas. Las cirugías convencionales tienen la verdad que excelentes resultados, solo que implican muchas veces la utilización de incisiones un poco más amplias. Estas incisiones llevan a disecciones subperiósticas bastante también amplias y bilaterales, con gran retracción muscular, la utilización de laminectomías de múltiples niveles, muchas veces para exponer este tipo de lesiones, y todo esto podría generar una eventual inestabilidad a futuro. Hay algunos trabajos de que hablan de que las laminectomías multiniveles o las que se ubican en la charnela o la presencia de una deformidad previa, en un 27% de 161 casos consecutivos progresaron a una deformidad. Las técnicas mínimamente invasivas que en principio se desarrollaron para el tratamiento de patologías degenerativas, con el tiempo fueron también implementadas en patología oncológica, algunos trabajos, con los beneficios propios de las técnicas mínimamente invasivas que todos conocemos y que venimos charlando. Voy a mostrar algunos casos de distintos segmentos, en principio este es uno de localización cervical, era una paciente de 45 años de edad, sin antecedentes de relevancia, que presentaba cefalea, parestesias en el micrófono izquierdo y sin otro déficit evidenciable. En esta resonancia vemos el compromiso de esta imagen en reloj de arena, que impresionaba ser intradural y un componente paravertebral, que salía, se originaba por debajo del arco posterior de C1 y por arriba de la lámina de C2. En principio esta sería la localización de la lesión, con su componente intradural, bastante más pequeño en relación al componente paravertebral. Esta era la planificación quirúrgica, en principio pensábamos en hacer la resección de la porción paravertebral y posteriormente resecar el arco posterior de C1, parte de la lámina de C2, hacer la durotomía y realizar la excélesis de la porción intradural. Este es el video de la cirugía, adelante un poquito. Acá estamos viendo reparado la porción paravertebral, para luxarla hacia cefálico, hacia cefálico es a la izquierda de la pantalla, lo que estamos separando ahora es la lámina de C2, hacemos la hemilaminectomía de C2, completamos la disección de la porción paravertebral, resecamos la misma y exponemos, se empieza a ver el arco posterior de C1. Posteriormente adrilamos el arco posterior de C1, completamos la resección y abrimos la duramadre. Ahí se comienza a ver la lesión entre las raíces, completamos la disección de la lesión, en este caso no contábamos con un aspirador ultrasonico. El aspirador ultrasonico puede ser de gran ayuda ya que trabajamos en espacios muy reducidos, la realización de un debulking con el aspirador puede disminuir la manipulación de los tejidos neurológicos circundantes. Acá completamos la exéresis de la porción intradural. Realizamos un cierre hermético, usamos veriplas a manera de sellador. Voy a mostrar un segundo caso. Este caso es una paciente de 44 años, sin antecedentes de relevancia, que presentaba parestesias en el miembro superior derecho, en el territorio C5 y C6, y un dolor neuropático en la misma localización. Mala respuesta a los antineuríticos, no presentaba déficit motor. En los estudios encontramos esta lesión, bien intraforaminal, en el foramen entre C4 y C5, que afectaba el articular de C5, por debajo del articular de C5, y en estrecha relación con la arteria vertebral. Ya que estaba en estrecha relación con la articular de C5, decidimos realizar una artrectomía de C5, para poder realizar la resección completa de la lesión, y como íbamos a realizar esta artrectomía, decidimos intentar hacer una artrodesis a través del abordaje. Esa fue la planificación, la incisión, este es el retractor que tenemos en el servicio, y con el que aprendimos a desarrollar parte de nuestra experiencia. Estas son algunas de las referencias, hacia derecha superior, inferior es izquierda, arriba medial. Esta es la exposición del complejo articular. Articular, drillamos la porción inferior de C4 para exponer completamente el articular de C5. Realizamos la artrectomía. Y acá ya estamos abriendo la lesión. Acá estamos haciendo la exélesis de la lesión. Hacia la derecha quedan algunas fibras que podrían corresponder a la porción ventral de la raíz. Realizamos la exélesis de la lesión. Y acá podemos ver la arteria vertebral indérprende. Con algunas de las raíces ventrales probablemente hacia la izquierda de la pantalla. Cerramos y procedemos a la colocación de tornillos transfacetarios. Esto es C4. Colocamos el tornillo. Esto es C6. Colocamos el tornillo. Conectamos la barra. Y colocamos algo de injerto. Utilizamos parte de cresta y parte del articular que habíamos removido. Esta es la incisión. Esta es la tomografía posoperatoria. La resonancia. Y esta es la paciente sin déficit motor. Bien. Voy a mostrar uno de cada segmento. Los voy a pasar rápido para no demorar mucho. Este es un segmento dorsal. Una paciente de 59 años que presentaba una paraparecia profunda y evolucionada. Con hiperreflexia y disfunción esfinteriana. Presentaba esta imagen a nivel de 4D5. Esa es la imagen. Esta es nuestra incisión. Aproximadamente entre 3 a 4 centímetros. Con este separador. Una disección. Una disección. La apertura dural. La verdad que a nivel dorsal es fundamental el tema de la marcación. A partir de un artículo que publicaron nuestros colegas del hospital italiano. Esta Sophie creo que es parte del grupo. Nos enseñaron a hacer una marcación con carbón activado. El día previo bajo tomografía. Y a partir de eso lo estamos realizando de esta manera. Acá vemos la raíz craneal de la lesión. La coagulamos. La seccionamos. Esta vez si teníamos un aspirador ultrasonico. Por lo cual es de suma ayuda para hacer un debulking. Y después poder manipular la cápsula tumoral. Con mucha menos tensión. Aquí identificamos la raíz dorsal. Inferior. Una porción más caudal. Coagulamos y la seccionamos. Acá retiramos la lesión. Siempre con mucho cuidado. Acá tenemos médula. Y cerramos. Con este tamaño de incisiones. Por ahí con estos tubos expansibles. El cierre dural es un poquito más sencillo. Que un tubo rígido. Utilizamos un castro viejo. Largo y curvo. Que habitualmente utiliza cardio cirugía. ¿Sí? Este es un lumbar. El último caso. Donde la paciente presentaba esta imagen. L1, L2. Una imagen en reloj de arena. Con un aparente componente intradural. Este es el ismo. Este es el ismo. Parte de la hemilaminectomía. Que realizamos. Y acá estamos entrando a través del ismo. A través del foramen. ¿Sí? A su componente intracanal. En realidad esta lesión. En principio pensábamos que era intradural. Pero. Era intracanal. Pero no tenía un componente intradural. ¿Sí? Acá estamos haciendo una disección. De la porción. Para vertebral. Realizamos una resección. Para descomprimir la zona. Un debulking. El aspirador ultrasonico. Siempre de suma ayuda. Adelanto un poquito. Y. Realizamos el exercio de la porción. Para vertebral. Posteriormente. De la porción intracanal. Estaba afectado. La raíz que. Estamos identificando. En este momento. La cual. La seccionamos. La disecamos. Y la seccionamos. Continuamos con la disección. Y extraemos la lesión. A través del foramen. Control de mostasia. Le dimos un punto. Al lugar donde. Salía la raíz. Que nos queda una brecha dural. Para evitar la fístula. Sellador de cola de fibrina. Y bien. Ese es el último caso. Como. Consejo. Que habitualmente. Hacemos. En este tipo de cirugías. La verdad que. Hay que ser muy obsesivo. En la planificación. Porque vamos a trabajar. Con incisiones. Muy chicas. Esta incisión. Tiene que estar. Debidamente. Centrada. Tiene que estar. En el lugar exacto. Porque. Un centímetro. Por arriba. Un centímetro. Por abajo. Quizás. Nos va a obligar. A orientar. El tubo. Y a trabajar. Una posición. Por ahí. No tan cómoda. Si. Este video. Que estoy mostrando. Es algo. Es lo que les comentaba. Que. Aprendimos. Nuestras colegas. Del grupo italiano. Que la verdad. Que es de suma. Suma ayuda. Para. Las lesiones. En columna dorsal. Para. Ubicar el nivel. Y también. Para. No utilizar rayos. Incluso. En esta cirugía. No utilizamos rayos. Posteriormente. Si. En cuanto a la ergonomía. De quirófano. Ya lo nombraron. También. Tenemos. Eh. Mucha aparatología. En la cirugía MIS. Por lo cual. Es importantísimo. Eh. La ubicación. De cada. De cada elemento. Del equipo. Y el equipamiento. Si. Aprovechar al máximo. El diámetro. El retractor tubular. Si utilizamos. Un. Un tubo expansible. Eh. O un tubo fijo. Si el tubo fijo. Es de. Un equis diámetro. Tratar de que. Eh. El balado. De la estructura sosten 나오 porque sea lo más cercano al diámetro del tubo, eh. Para poder. Aprovechar la totalidad de del abordaje. Eh. También. Saber aprovechar estos cambios de dirección que podemos hacer con la camilla y con el tubo para dirigirnos a diferentes sectores de la lesión, el el uso del aspirador ultrasonico que en nuestro caso fue de suma ayuda y para el cierre hermético de la dura madre muchas veces hacemos el nudo extracorpóreo. Como mensaje final, las técnicas mínimamente invasivas son una opción válida para la resolución de los eionomas espinales que ofrecen las ventajas de las técnicas mínimamente invasivas que todos conocemos y sugerimos evaluar caso a caso la posibilidad de utilizar esta opción teniendo en cuenta que puede no ser aplicable a todos los casos. Sobre todo para tumores muy extensos, tumores gigantes habitualmente el punto de corte es el diámetro que ocupa la altura de dos niveles vertebrales, de dos cuerpos vertebrales ese es el punto de corte que utilizamos como para saber si podemos abordar esa lesión a través de un adoraje tubular o no. Así que bueno, en principio muchísimas gracias a todos que me han permitido compartir la experiencia de nuestro servicio y agradecerle a la residencia del Hospital El Cruce que siempre está haciendo fuerza y colaborando para que podamos desarrollar este tipo de técnicas. Muchísimas gracias Marce, la verdad preciosos los casos, increíble la resolución. Yo si bien ya había visto algunos, porque bueno, trabajamos juntos en algunos lugares no lo había visto así tan organizado y la verdad que increíble. Así que bueno, me dicen acá por Cucaracha que el doctor Barbeito tiene también experiencia en Yoanomas, así que si quiere hacer algún aporte chiquito también en honor al tiempo para después seguir con la charla la doctora Beltrame va a ser bastante bienvenido. Creo que tenés el micrófono apagado. Nada, la verdad que muy bien, no tengo mucho más que agregar, la verdad que la presentación ha sido perfecta, diferencia lo único que te puedo decir es como sutura la dura madre que yo hago sutura continua por poca cosa más. Al principio, por ejemplo, lo que te puedo decir, yo solía abrir el tubo, usaba el expansible ya no lo abro más, ya directamente lo muevo y no lo suelo abrir. Ya me he acostumbrado a trabajar por el mismo agujero y cada vez me he ido cerrando, cerrando hasta ya no abrirlo. Lo muevo, lo inclino hacia un lado y hacia otro y con eso me las arreglo bien. Y poca cosa más, el resto, perfecto. Los dorsales suelen ser más desgraciados. Y además yo me acuerdo un caso que presentó Uribe, del mismo abordaje toráxico, lo que pasa que le hizo directamente una corpectomía, le hizo directamente una corpectomía y puso un expansor de estos ajustables para tener más espacio. que la verdad, como lo han resuelto ustedes, me parece más que de sobra y no hace falta hacer una corpectomía completa para resolver un caso así que está más que demostrado ahí en el vídeo tuyo, que se puede hacer sin tener que sacrificar todo el cuerpo y la vértebra para poder quitarlo. Y ya está, no otra cosa más, no puedo agregar nada más. Gracias José, muchas gracias. Nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta del resto de los participantes? Si no, damos ya paso a la próxima charla. Gracias.